Estoy con estos chicos maravillosos, guapísimos, por favor, y son peruanos. Qué lindo que nos encuentren los chicos tan guapos y decir que son peruanos. Así que síganlos en sus redes sociales. ¿Cuál es? Varo y Chiesa. Varo y Chiesa. Yo soy Varo y eres tal cual. Y vamos a estén atentos, chicos, porque se viene Frenesí, que es nuestro primer single. La tenemos que seguir, por favor, gracias. Apoyemos la peruana, por favor. Muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos.